¡Eeeh, Oléajero, Oléa, 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 Oléa! ¡Chitanero,arfiego, eh! ¡Chitanero,arfiego, bote, eh! ¡Eh, eh! ¡Chítame lo que no bote! ¡Eh! ¡Chítame lo que no bote! ¡Eh! ¡Chítame lo que no bote! ¡Eh! ¡Cómo no te voy a querer! 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 ¡Y te vi con jugar! ¡Eh! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Los años en el campuelo con mi nación! ¡Los años en el campuelo con alto vuelo! ¡El amarillo rojando el cielo jugando al toque con el balón! ¡Los años en el campuelo con la pesadilla! ¡Los equipos que de rodilla abandonaban el insular! ¡Los los restos fueron para olvidarlo! ¡Pero seguimos aquí cantando a gritar ellos para atrás! ¡Pero seguimos aquí cantando a gritar ellos para atrás! ¡Pero seguimos aquí cantando a gritar ellos para atrás! ¡Los años en el campuelo con alto vuelo! Sobre la palma, la palma de un sentimiento, la queremos adentro en el corazón. ¡Adiós! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!